Soy Zulay Linares Valero, vivo en la vereda Sesema, municipio de Cumaribo, departamento de Bichada. Soy la presidente de la Asociación de Campesinos para la Sostenibilidad, Zona Ramsar, Estrella Florial y Míriga, ACEFIL. Somos una organización que promovemos el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en coherencia con el desarrollo de nuestras actividades agropecuarias. A raíz del conversatorio de acción ciudadana llevado a cabo en julio de 2017, se firmaron 23 acuerdos con diferentes instituciones del orden regional y nacional, por lo que uno de esos acuerdos se logró el compromiso con el Instituto CINCHI, con nuestra asociación. Es así que desde el año 2019 estamos trabajando de la mano con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas CINCHI, en el marco del proyecto Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, Socioeconómica y Cultural de la Amazonía Colombiana, de JEF, Corazón para la Amazonía. Se hizo un reconocimiento, diagnóstico y levantamiento de información de los predios campesinos y los recursos con que cuentan estos campesinos. Con este proyecto se están beneficiando 47 familias campesinas de ACEFIL, donde se busca delimitar y establecer parcelas que funcionen como bosque comunitario para los campesinos asentados en el área de fluencia de este proyecto, determinar el inventario y el recurso de estos bosques y hacer un aprovechamiento sostenible del mismo, con el fin de identificar potencialidades de productos no mayorables del bosque y así generar otras alternativas económicas para la agremiación, pero que estos sean de manera sostenible. En este tiempo, en este proceso, hemos recibido apoyos como kit de seguridad alimentaria, kit de agricultura orgánica, con el fin de fortalecer a estas familias campesinas. Este año salieron los resultados de la investigación que se hizo en campo y estamos a puertas de la siguiente fase, que es la firma de los acuerdos de conservación, un tema que ya fue socializado con cada familia campesina este año a inicio del 2021. Como gremio, estamos esperanzados en este proyecto, lo cual vemos como una oportunidad de mantener nuestras costumbres y tradiciones campesinas, solo que con mejores condiciones de vida, enalteciendo y reconociendo nuestra labor y participación en la dinámica socioeconómica y ambiental de nuestra región.